El programa de afiliados Snipply ofrece comisiones recurrentes del 25% durante el primer año por cada venta referida, con la posibilidad de ganar hasta $75 por cliente referido. Snipply es una plataforma que acorta enlaces y permite superponer mensajes personalizados en páginas web, siendo útil para el marketing en redes sociales. Ofrece planes gratuitos y premium, con precios que oscilan entre $25 y $299 al mes. Unirse al programa de afiliados Snipply es sencillo y gratuito, y las comisiones son recurrentes durante el primer año de cada cliente referido, con un rango de ganancias de $6 a $75 por venta. El retiro de comisiones se realiza a través de PayPal, con un monto mínimo de $50 para retirar. El programa de afiliados Snipply no tiene requisitos especiales para unirse, pero impone ciertas restricciones en los métodos de marketing permitidos. Las comisiones se pagan mensualmente, generalmente el primer día de cada mes. A pesar de algunas limitaciones, como la falta de información detallada en su sitio web, el programa de afiliados Snipply ofrece productos de calidad y comisiones atractivas, lo que lo convierte en una opción a considerar para los afiliados interesados en herramientas de marketing. Este artículo es presentado por TopRank.io, una plataforma que revisa programas de afiliados como el de Snipply. Si deseas obtener más información sobre programas de afiliados, visita TopRank.io.